Bueno, mire, un joven cayó en las vías del tren ligero, esta es una estación periférico norte en el municipio de Zapopan. Testigos señalan que solo iba caminando cuando tuvo este accidente. El servicio del tren eléctrico tuvo que ser suspendido. Por algunos minutos en la estación periférico norte en Zapopan, se trató de una situación de emergencia en la que un joven de 20 años de edad había caído a las vías del tren. Tras las maniobras de rescate fue sacado de las vías y después lo sacaron de la estación y subieron a la ambulancia para llevarlo a un hospital en condición grave de salud. Es a bordo de esta camilla como es subido el hombre a la ambulancia tras ser estabilizado en las vías del tren. Su estado de salud descatalogado como grave presenta diversas contusiones. Testigos solo comentaron que el joven caminaba cerca de las vías y fue cuando sufrió la caída. Con imágenes de Arturo Suárez, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.